Escuchame, esto de conocer gente que hablábamos recién de conocer a China, al Negro Olmedo, a todos los que conociste, también elaboraste, bajo órdenes, de dos personajes de la televisión muy disímiles. No quiero decir antagónico, pero con métodos muy diferentes. Muy diferentes. Uno es el ruso, Gerardo Sofovich, y otro es Marcelo, ¿no? Sí. A Sofovich, yo sé que, no te estoy pidiendo que hables mal, ¿lo sufriste como lo sufrieron muchos? No. ¿O te subiste rápido a su método de trabajo cuando te decía, no pensé, vos haces lo que tenés que hacer, no pensé? Él te decía, grabando, grababa el don Mateo y decía, ay, perdón, Gerardo, pensé que... Y te decía por el tolva. Apretaba el tolva y decía, ahí está el problema, pensaste, para pensar estoy yo. Que tenía razón, no es que no, porque el sistema de él, el sistema que digo, si yo vengo acá a pensar, estamos en Los Ángeles, si yo vengo acá a hacer una película, y pienso, la gente de Efraín no pensaba. No. Decía esto que está acá, como está. De hecho, hay un storyboard, hasta te moviste y el iluminador está gritando porque te moviste. Yo la Argentina te... Ah, sí, yo hago esto porque me parece. Para mí, mi personaje no levantaría la taza así. Tu personaje que tenés que componer, levanta la taza así. Vos en tu casa levanta la taza así. ¿Cuándo estuviste laburando con Gerardo? Muchos años, además lo conozco desde el año... Lo conocí... ¿Hiciste, hiciste... En el año 80. ¿Hiciste el nieto de Don Mateo? Sí, pero laburé con él en producción, fíjate de dirección en teatro de él yo. Por eso tenía mucha confianza yo con él. Y con él hice tres ciclos de peluquería, dos de polémica. Pero es verdad, pero no le podías tocar el remate. No, no. Era lo que él te decía. Sí, sí. Había forma, yo no digo que no y no digo que no. No entiendo a los compañeros, pero... Es verdad que se iba a comer y te dejaba ensayando y cuando volvía... Sí, con alguien lo hacía. Mira, Gerardo Dela. Esto grabábamos toda la noche porque grababa de madrugada, Gerardo. 9 de la noche, 9 de la mañana. 12 horas. Y todos se esperaban ahí atrás y estaban en el sillón con el cocio. Entrando y no tenía la letra de papel Gerardo Zofovic. O se entraba y decía Dante, entra. Decía, hola, Don Rolo, ¿cómo le va? Bien. Hola, Don Mateo. Hola, Dante. Vengo por el asunto del cocio. Tengo que repetir la letra. Y él se la acordaba perfecta después. Eso es lo que el actor o la actriz, que no estaba acostumbrado, se volvía loco. Pero era fascinante el desafío. En el fondo, cuando lo vio, aprendí un montón. No te logra entender. No estaba la letra completa en ninguna parte. No tenía un papel, no tenía un papel. Ni te mandaba el libreto a tu casa, no sé. Son amores. Yo tenía el libreto y leo. Ahora estoy grabando. Y tengo el libreto y estudio en mi casa. Sí. No, no, no. Vos, paquillate, preparate y estate en el ceper listo que el tipo te va a venir lo que te voy a decir. Entonces venía y decía, bueno. Siempre era la misma mecánica, más o menos, ¿no? Claro, sí. Pero cambiaba la letra. De actualidad o no, ¿entendés? Era, era. Si venían invitados, han pasado todo. Ricky Martin, yo estuve con todo. Claro. Hice tres ciclos de peligroía, dos con Rolo de cliente, Rolo Puente y uno con Berugo Carámbula. Mirá vos, otro. Pero los que nombras... Sí, sí, son todos. Eso te vas a llevar al final de la vida. Todo lo que conocís. Y si no te lleva nada, es eso nada más, ¿no? Los que nombras son todos. Te lleva nada, no hay un cambio de mudanza, ¿no? No hay un camión de caudales detrás del cortejo. No, no, no. Te llevás, te llevás. Hay de recuerdos. Y hay de un montón de cosas, ¿no? Y después Marcelo. Marcelo también. Pero con Marcelo... ¿Te animás a decir cuál es...? Porque yo sé lo que me vas a decir. Yo sé. Y no lo dudo, ¿eh? Yo hablo con Marcelo y a veces nos escribimos. Sí, sí. Yo sé lo que es el tipo, que es un descubridor. Pero ¿te animás a decir si hay un contra, una contra de trabajar con Marcelo? Sí. ¿Cuál es la contra? Hay contra de trabajar... ¿Que es una gran figura? Sí, que es una gran figura. Pero eso no sería la contra más... El método que él tiene, que es el contrario que vos decís, Gerardo. Después te tiraba pautas, o claro, cuando producía o todo el equipo de producción, te tiraban pautas para hacer... Después eras vos libre. Además vos proponías. Yo en el tema de las imitaciones, imitaba, imitaba, imitaba. El JT era... Porque cuando yo hice a la nata por primera vez, la gente no ubicaba mucho a la nata. Estaba en América la nata. Sí, el que sabía de periodismo, de carrera de esto, sí. Pero público, popular, popular, no lo ubicaba. Entonces Marcelo decía, ¿conocen a la nata? Miren la nata. Nosotros tenemos a nuestro la nata. Tenemos al verdadero. Y te ponían el control. Y te ponían... O el sketch que yo había grabado durante el día. En la época en la nata usaba remeras, dibujos y sacos. Bueno, te puse un ejemplo de la nata, pero era todo el día grabando para que él después llegara y eligiera, más o menos, tenía un armado en su cabeza, pero eligiera que... Entonces te quedabas con material afuera que había grabado. Y yo estaba ya firme conmigo, digo, desde el lugar de mi seguridad. El actor es muy inseguro, por lo general. La actriz... Muy inseguro. Son inseguros. Sí. ¡Gracias por ver el video!